LICORDO NEGRO CAFÉ Que me tumbas, que me matas, LICORDO NEGRO CAFÉ Pazme andar a cuatro patas, LICORDO NEGRO CAFÉ ¿Quién te puedo decir no? LICORDO NEGRO CAFÉ Déjame ponerme en pie Acompáñame a una fiesta, emborráchate conmigo Que nos atropea mañana, abrazados como amigos Que nos atropea mañana, abrazados como amigos Música LICORDO NEGRO CAFÉ LICORDO NEGRO CAFÉ Que me tumbas, que me matas, LICORDO NEGRO CAFÉ Pazme andar a cuatro patas, LICORDO NEGRO CAFÉ ¿Quién te puedo decir no? LICORDO NEGRO CAFÉ Déjame ponerme en pie Acompáñame a una fiesta, emborráchate conmigo Que nos atropea mañana, abrazados como amigos Que nos atropea mañana, abrazados como amigos Música Música Música